...preparados, vamos, no hace falta, bajamos bien y aquí tiramos cada vez con un lado. Ahí, ahora tiro, eso es, no, no, es claro, eso es, de cara, siempre de cara, siempre de cara. Tira con paso, lo ven, te dejo salto con paso, eso, muy bien, paso, lo ven. Vamos para allá. Gracias. 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 Gracias.